de la policía federal de Brasilia para presentar su declaración sobre los disturbios y la toma de las sedes del Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el Palacio Presidencial de Plan Alto por parte de sus seguidores el pasado 8 de enero. El exmandatario que al día de los hechos se encontraba en Estados Unidos fue incluido en las pesquisas como instigador. Bolsonaro había hecho publicaciones en internet sobre el resultado de las elecciones presidenciales que ganó Luis Ignacio Lula da Silva y en las que cuestionaba los resultados. Bolsonaro ha negado cualquier participación en los hechos. Entretanto, el Supremo Tribunal Federal imputó en las últimas horas a 100 de los más de 200 denunciados por haber estado involucrados en los actos vandálicos.